Debíamos empezar a asumir que ya no somos tan jovenzuelos como nos gustaría pensar. Los niños de hoy en día ven unas series extrañísimas con unos dibujos muy feos y los juguetes son demasiado sofisticados. ¿Dónde quedaron todos aquellos inventos de los 90 que en aquel entonces nos parecían lo más y ahora ya están desfasados? Porque los que crecimos en los 90 sabemos que fue la época de la tecnología punta. Cuando hicimos el salto del Wallman al Disman no podíamos querernos lo bien que se oía, que nos daba igual que no entrasen un bolsillo de la chaqueta. Algunas chicas hasta llevaban un bolso a medida para meterlo. Otro aparato con el que nos pasamos las horas, todas las del mundo de hecho, fue la Game Boy. Algunos elegidos incluso tenían la Game Gear. Aunque los mejores vicios siempre te los echabas a la serpiente del móvil de tu padre. Porque le duraba la batería una semana y si se caía al suelo destrozaba la baldosa. Si no querías jugar con nada tan tecnológico siempre podías bajarte al parque a ver quién había. Algo impensable para los niños de ahora. Comíamos patatas fritas de bolsa solo para conseguir tazos e íbamos siempre con nuestro tamagotchi encima. Que pitaba cada 10 segundos y si sobrevivía más de 5 días ya podías considerarte apto para padre. Y si no siempre tenías tu mascota peluda que parecía un vástago de satanás. El Furby. Las tardes empezaban a molar cuando abrías el armario de la tele, pillabas un VHS de Disney y escogías la aventura que vivirías aquella tarde. Las habías visto todas millones de veces pero te daba igual. De hecho hasta te da igual que estuviesen en latino porque en aquella época todas las películas tenían doblaje latino. También fue la época dorada de las series de televisión. No sabíamos de sobrar los horarios, en especial la programación de los sábados. El drama era cuando a la vez se daban dos series que nos gustaban. Pero cómo no iban a solaparse. Que si cosas de casa con Steve Urkel, Sabrina, las pasteladas de Dawson Creek. Pero la mejor con diferencia y la ganadora de las melodías era El Príncipe de Bel Air. Igual te partías de risa, llorabas. Es una serie como las que ya no se hacen. Pero no penséis que en España nos librábamos. Estábamos todos deseando que saliese el siguiente capítulo de Salir de Clase. Nada es para siempre. Y cómo no, compañeros. Todas las chicas querían un Kimi y todos los chicos queríamos una Valle. Cuando no nos estábamos tragando cualquier cosa que echaban por la tele. Quedábamos con nuestros amigos para conectarnos al Messenger. Y si no te contestaban, le freías a zumbidos. Era la época de vestirte con tus mejores galas para ir a cualquier lado. Es decir, un chándal de táctil, tu tejana de mayoral. Y si eras una chica, unas buenas pincitas en el pelo a lo buen Stephanie. Aunque de hecho, los que dictaban el estilismo eran los cantantes de moda. Los cantantes de la época sin duda fueron los Backstreet Boys y las Spy Girls. Todos jugábamos a ser uno de ellos. Todas las chicas coleccionaban las fotos que venían en sobres. Y los chicos secretamente bailábamos al compás de... También había hostias por ver quién era mejor. Britney Spears o Cristina Aguilera. Y si te descuidas, grabábamos sus videoclips en VHS directamente de la tele. Definitivamente nos hacemos mayores. Pero en el fondo sabemos que vivimos lo mejor. ¿Qué es lo que se ha hecho?